Esta parte, alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, sí les voy a pedir donde tengan ustedes cualquiera que les reporte sus representantes, con mucho gusto las atendemos, inmediatamente estaremos dando respuestas de las mismas. Hasta este momento no tenemos ninguna noticia de que no se haya instalado o de que haya habido algún problema mayor que no se haya solucionado en ninguna de las casillas. Hasta el momento ya tenemos el transporte desde 1831. Vamos a tener este reporte en todo momento y en todos los sistemas del Instituto Nacional Electoral. Desde aquí hasta que llegue el último paquete de nuestros distritos.